Esta es la noticia destacada de último momento, si se quiere, por este hallazgo. Es por eso que estamos en contacto con nuestro compañero de tareas, Jorge Reales Pedano. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Y nosotros estamos estupefactos de ver este arsenal de armas, como así también animales en estado fresco, que han sido cazados por estos tres delincuentes, podríamos decir, porque han infringido una ley provincial y en estos momentos nosotros estamos ubicados en la unidad regional número 2 de San Pedro de Jujuy, donde ustedes cuando vean las imágenes van a quedar, al igual que nosotros, asombrados por lo que aquí se ha investigado y se ha determinado a través de esta investigación que, bueno, se detecte prácticamente infraganti a estos cazadores furtivos que han depredado prácticamente una zona muy importante para la fauna silvestre que tiene la provincia de Jujuy. Por eso le agradecemos al comisario Irma Calapeña. Y, bueno, queremos saber un detalle de la investigación en sí, porque, bueno, nos sorprende realmente esto que han encontrado ustedes. Bueno, primero, buenas tardes, Jorge. Agradeciendo al medio, porque en este momento estamos nosotros dando a conocer las investigaciones que se han llevado a cabo respecto, como dijiste a vos, a nuestra fauna silvestre de esta depredación que hicieron tres personas que ya están a disposición de la justicia, que se hicieron tres allanamientos simultáneos y quedaron arrestados. Cabe acotar que la investigación fue dada a través de caballería de la provincia de Jujuy de la unidad regional 2. Acá están, y van a ver ustedes, todo lo que han realizado a través de diversos tiempos y se llegó a esto. El secuestro de diversas armas de grueso calibre, arma de fuego, armas blancas, cueros, también hubo carne y animales que recientemente han sido secuestrados, pero que ya estaban fainados y estaban ya para, en sus diversos domicilios, y los cuales nosotros estamos siguiendo un hilo conductor de investigación, porque es asombroso la cantidad de diversas especies que se han encontrado. Bueno, acá nosotros, Marcelo, vamos a mostrarte parte, por ejemplo, de la indumentaria, totalmente son uniformes camuflados, parte de estos rifles, también tenían estas municiones de arma de guerra, tenían esta balleta, revólveres, cuchillos, y vos vas a comenzar a ver los restos de estos animales, que son corzuelas, esas cabezas, y también estos cueros, que pertenecen, obviamente, a animales de la zona. Entonces, nosotros nos vamos a acercar, también a mostrarte imágenes, con, por ejemplo, estas patas de suri, que hay en la zona y que están frescas. Realmente, es increíble lo que estamos observando, y ya con esta imagen, te vamos a mostrar a vos, lo que realmente nos sorprende. Eso que ves allí es una cabeza de un puma, fíjate, lo voy a tratar de mostrar con el dedo, porque esta es la cabeza de un puma. Está fresca, al igual que esta, que es una corzuela, que también está fresca, la pongo en movimiento, porque no es que sea un animal que se haya cazado, y que haya sido frizado, sino que fue cazado hace pocas horas, y por eso le agradezco mucho al comisario Pablo Montoya, porque, bueno, quiero que nos describa, comisario, todos los animales que han encontrado. ¿Cuántas corzuelas se encontraron? Sí, bueno, esta es una tarea investigativa, que realizó el cuerpo de caballería a mi cargo, en personal. En la semana se realizó este operativo, este seguimiento. Se procedió al secuestro en el día de la fecha, en tres allanamientos simultáneos. El arresto de tres personas, y como así también, el secuestro de 15 armas de fuego, de grueso calibre, utilizadas para cometer este tipo de ilícitos. Municiones, ballestas, cueros de diversos animales. Por ejemplo, ¿qué animales? Sí, son animales que están protegidos. Acá la ley de caza, la 3014, dice que hay que proteger a los animales del territorio de la provincia de Jujuy. Bueno, ¿y qué animales? ¿Por qué proyectos son corzuelas? Pumas, cascabeles de las víboras, tenemos leones, pieles de leones, gran cantidad de carne frizada, se ha despellejado de su cuero, como así también, cinco ejemplares más de este tipo entero de corzuela. Bueno, y también nos decían yacaré que había... Sí, había un cráneo de yacaré, también, también había muchos de esos tipos. Vemos que hay carne frizada, ¿esto lo encontraron adentro de los domicilios? Sí, en uno de los domicilios, en varios, en los tres domicilios, se secuestró carne frizada, como así también en uno de los domicilios, uno de los propietarios quiso tirar una corzuela entera al vecino, pero bueno, ante esta acción, el personal lo detuvo, y bueno, se procede al secuestro. Cuéntenos, ¿en qué zona ellos cazaban? Sí, bueno, por lo general, en la zona, estos animales son de la zona del departamento Santa Bárbara, donde hay selva, y bueno, estas especies son protegidas, son de la zona. Quiero preguntarle un dato que para mí es clave también, porque, Marcelo, hay que poner en claro que estos cazadores son detectados porque aparentemente se filmaban y lo difundían a través de las redes sociales como si fuera un trofeo, un logro, ¿es así esto? Es así, bueno, muchas veces yo me pregunto, muchas veces hay personas que van y se los ven en el Día de la Pachamama o en algún santo y realizan esta actividad que es dañina para la selva. Nuestros antepasados utilizaban esta herramienta para estos animales para subsistir, y estas personas, no sé qué adjetivo tienen, puede llegar a, uno le pone su propio adjetivo a causar daño a estos animales en gran cantidad. ¿Hay datos de que podría haber más detenido? Sí, bueno, se está siguiendo una investigación y bueno, nosotros estamos siguiendo un hilo porque aparentemente andaban en un grupo de WhatsApp por redes sociales difundiendo imágenes, así que bueno, se está investigando para tratar de dar con el fin de este tipo de ilícito. Sí, Marcelo, te escucho, te vemos también porque tenemos monitores por acá. Sí, me imagino que todos estos cueros, creo que había uno de Yaguaretés, si mal no me equivoco. Sí, es un gato del monte, pero vos fíjate... Ah, el gato del monte. Sí. El gato del monte. Sí, bueno, esto está penado, ya tiene el comiso de todos los elementos utilizados para cometer este ilícito, como así también está el arresto y bueno, y también una infracción de cabería de 50.000 a 10.000 pesos. ¿A 10.000 pesos? A 100.000 pesos, sí. ¿Y ahí es una pena pecuniaria o también arresto con días de cárcel? Sí, con arresto y también tienen que cumplir eso. También tomó en gerencia del caso el Ministerio de Biodiversidad, que al ponerme en contacto con el director, y bueno, se hicieron presentes, y en la oficina del doctor Freudán Flores y del doctor José Alfredo Blanco, que están a cargo del sumario, expusieron también otros elementos de prueba que fueron arrimados al sumario para hacer el sumario y el allanamiento. También se secuestró una camioneta por este caso. Bueno, Marcelo, entonces, imágenes contundentes de lo que es esta investigación. No quisiéramos mostrar esto, pero bueno, hay que ponerlo en evidencia por lo que significa el daño que le están haciendo a la fauna de no sabemos desde hace cuánto tiempo estos cazadores furtivos, que lo único que hacían es, como te decía, lamentablemente ni siquiera comer, o en algunos casos pueden haber llegado a comer. Lo que hacían era después contar cuántos animales realmente aniquilaban, y eso era el trofeo de guerra, que ellos creían que estaban haciendo como una gran cosa, digamos, dentro de las redes sociales. Hay que ver, Jorge, si toda la carne decomisada no tiene también un mercado negro, hay gente que gusta de consumir este tipo de animales, y seguramente eso también sale a la venta, así que no hay que... Eso me gustaría preguntar a la jefa, Marcelo, me gustaría preguntar a la jefa si es que en este caso la carne esta la comercializaban, o hacían esta matanza por encargo, digamos. Bueno, en este caso está en plena investigación, usted recuerda que todavía está en ese proceso, la fiscalía que está a cargo en este momento del doctor Blanco, y activamente el doctor Foylan Flores, que todavía están trabajando, así que bueno, se está siguiendo todavía un hilo conductor sobre las carnes, sobre los cueros, sobre todo lo que correspondía a los animales, inclusive puede ser por trofeo, puede ser también para la comercialización. Ustedes recuerden que acá hay una demanda muchas veces de aquellas carnes exóticas, y bueno, queremos nosotros continuar con esto, y bueno, están a cargo fundamentalmente del cuerpo de caballería, y en este caso de la fiscalía. En el caso que no sea así, se descartará, pero sí lo que nosotros queremos dar a conocer, que tanto la justicia y la policía de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, estamos muy comprometidos, no solamente con lo que es la investigación de aquellos hechos delictivos que dan contra las personas, ya sean lesiones, robos, hurtos, sino que también hay un compromiso, pero profundamente, con lo que es el medio ambiente. Ustedes recuerden que la Unidad Regional 2 tiene una jurisdicción con una yunga natural, con todos los animales, pero también con árboles, así que estamos trabajando nosotros sobre la depredación de lo mismo, y lo continuaremos haciendo, y es fundamental que lo den a conocer ustedes para que se tome conciencia, y de esa forma las personas mismas puedan denunciarlo, porque muchas veces sucede, pero no se animan. Hay teléfonos fundamentales, es el 101, el 911, o a cualquier medio que puedan realmente darnos a conocer estos tipos de situaciones, porque no solamente estamos viendo aquí animales, muchas veces también pasa con el tema de la pesca, o también de la tala de árboles. Es por eso que queremos nosotros que, y agradecimos en este sentido, la participación para construir todo seguridad. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, entonces nos despedimos desde acá, de San Pedro de Jujuy, pero una reflexión, ¿no?, en torno a esto, lo que significa cuidar nuestra fauna, nuestra flora, y esto es un claro ejemplo de que no se hacía, y son tres conocidas personas de San Pedro, no nos vamos a dar nombres nosotros, porque tiene que ver con esta continuidad de la investigación, pero sí que vale la pena que se dé cuenta de que ya están fuera de circulación, por lo menos estos tres delincuentes. Perfecto, completísimo tu informe, Jorge. Obviamente le agradecemos a las autoridades policiales por haber permitido esta nota. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego. Ahí estaba, Jorge Reales de San Pedro, con este macabro hallazgo lamentable también, muy dañino, si se quiere, de alguna manera, para con nuestra naturaleza, sobre todo en esta zona tan rica que es la zona de las yungas.